hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal vamos con más en el canal de chicos android al día donde encontrarás las mejores aplicaciones para android el día de hoy vamos a hacer un hoja reset al moto g4 hay varias versiones moto g4 plus moto g4 play esto aplica para todos estos equipos así que vamos a hacer lo siguiente tenemos nuestro equipo con power y volumen abajo vamos a presionar al mismo tiempo hasta que nos ingrese al menú estamos en estar vamos a ubicarnos con volumen abajo en recovery mod y vamos a presionar power para ingresar esperamos a que nos aparezca el android caído lo que tienen que hacer una vez que nos aparezca ningún comando es presionar primero power y luego volumen arriba como pueden ustedes observar ingresamos muy rápido vamos a ubicarnos con volumen abajo en la opción wide data factory reset presionamos power en las letras rojas podemos observar que dice esto no se puede deshacer estamos en no si nos ubicamos en esta opción vas a borrar solo datos de usuario si nos ubicamos en esta vamos a borrar datos de usuario más contenido personalizado esta es la que vamos a seleccionar y vamos a presionar power para proceder entonces yo no lo voy a hacer voy a presionar no y vamos a irnos a reboot system new presionamos power para que nuestro equipo se reinicie bueno amigos nos vemos a la próxima suscríbete a mi canal es completamente gratis comparte like bye quieres más aquí te dejo dos vídeos el vídeo anterior y un vídeo al hacer no te pierdas de las mejores innovaciones en android con memo castillo suscríbete ya